No quiero, mami Mira que es tarde, ya no me insistas No me provoques así Mira que pronto sea Mira de ti, ya no le puedo mentir Ella sospecha de mí Ya no le puedo mentir Para que el alma, ver que se caiga Para seguir junto a mí Temo decírselo todo Temo eliminar hasta el alma Porque el amor cuando acaba Necesita mi alabar Temo decírselo todo Debo que pierda la calma No quiero ver su mirada Y en la calle por el otro No insistas Tengo decírselo todo Temo que pierda la calma Ella me espera dormida Ella no lo podrá mentir Tengo decírselo todo Tengo que pierda la calma Yo soy su hombre y ella reclama Que no la queda cumplir Tengo decírselo todo Tengo que pierda la calma Mira que es tarde ya no me insistas Tengo que sentir ¿Qué querés de mí? Si el tiempo ya me ha olvidado Lo que ayer recentí Imposible Regresar al pasado Como un muñeco de papel Me maltrataba si mi piel Te ha olvidado Solo esperaba amor Solo esperaba amor de ti Y todo lo perdí Y todo lo perdí Esperando Esperando Tengo que pierda la calma Y todo lo perdí Y todo lo perdí Y todo lo perdí Y todo lo perdí Pero mi corazón Te ha olvidado Oye David Estoy Como siempre Esperando Solo esperaba amor de ti Y ahora tú quieres volver De ti no quiero Quiero saber Te romper De mi menor le juego a ti Cuando yo te amaba Tú Me despreciabas Ya todo acabó Solo esperaba amor Solo esperaba amor de ti Es la historia de un amor Que solo yo Te pude dar De mi menor le juego a ti Como un muñeco Como un muñeco Como un muñeco Como un muñeco de papel Todo lo perdí Todo lo perdí Cada un muñeco de papel Tú eres Esther que lleva consigo Hay amor, que vengo contigo Allí te vas a elegir entre tú y la gloria Bájame la historia de mí por mis siglos Hay amor, que vengo contigo Me hubiera borrado, te quiero, te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte los labios Sentirte en tus brazos y ser muy feliz Enamorado, te quiero, te quiero Solo deseo estar a tu lado Estar, estar, estar a tu lado Enamorado, ay, pegadita a mí Enamorado, ay, pegadita a mí Te quiero, te quiero Ya te quiero tener Solo deseo Claro, chica Estar a tu lado Un aire de compresa te quiere estar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé No sé si llega el día No sé si llega el día Que te pudo perdonar No, 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 no No sabes ni siquiera Ni simular Ni simular Ni tampoco te darás cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Estoy volviendo loco Estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Te miro y me encaraste Arrancarte al corazón Los años de mi vida Un camino Tú respiras Pero también me rozas Cuando me entregas tu amor Estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Pero si tú me dejaste No sé qué va a ser de mí Encerraré en la noche Más oscura de las noches Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Loco Me estoy volviendo loco Por tu amor mujer ingranda Más que un loco Lo que doyó Loco Me estoy volviendo loco Dame, 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 dame Un beso de tu boca Para aliviar mi dolor Más que un loco Bueno, me loco Hombre del foil Y no para de nevar Ven conmigo al fuego, ven conmigo Que la noche es larga y no la quiero malgastar Ella me ha dejado cuando la quería más Se fue como el viento de la sierra Y esta es mi primera noche de la soledad Ciérrame la buena amiga, cierra y quiero Esta noche quiero de ti para entrar en calor Que el dinero esté reciendo y yo siento frío Esta noche quiero de ti que se apague mi dolor Que siento fuego en mí, pintar algo más para vivir Que se apague mi dolor Un trago más para vivir Pero bajo su viento nuestro nido se durmió Con una palota, sí señor Se apague mi dolor Un trago más para vivir Para vivir, para vivir, para vivir Para vivir, para vivir Para vivir, para vivir Para vivir, para vivir Y así pasó Con una palota, sí señor ¡Gracias!